A través de un convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria y el Tecnológico de Monterrey para preparar a un grupo profesionales de directivos y profesores del tecnológico en un doctorado en negocios y gestión de la actividad empresarial con aplicación a pymes, emprendimiento y empresa familiar. Es un convenio realmente adecuado a los requerimientos del TEC en México, por lo cual yo considero que era la mejor opción. La investigación en la Universidad de Cantabria es de alta calidad. El Ministerio de Educación en España evalúa constantemente los trabajos individuales de los profesores, de manera de que estos adquieren esta mentalidad investigadora pero de una forma muy competitiva y de alta calidad. Ellos participan constantemente y publican de manera de que puedan también acceder a un cierto estatus pues dentro de la universidad que les permita sobresalir, lo cual también hace que esto sea más competitivo entre ellos. Esta cultura o esta mentalidad investigadora se transmite precisamente a los doctorandos de manera de que nosotros así mismo podemos regresar a nuestros países y aplicar estos conocimientos. Al iniciar el programa de doctorado lo inicié de tiempo parcial desde México. Tuve la oportunidad de venir dos o tres ocasiones de tiempo parcial por un periodo de un mes, hacer estancias cortas de investigación. Sin embargo, en mi primera estancia me encantó la ciudad, lo cual al momento de regresar a México le planteé a mi familia la oportunidad de venir acá de tiempo completo. Ellos pues encantado de la vida, me animaron y conseguí la manera de venir de tiempo completo. Entonces ahora tengo un año y medio viviendo aquí, estoy fascinado con la ciudad, tiene unas vistas espectaculares, tiene una oferta cultural muy importante, muy interesante además. Las vistas por ejemplo a los puntos de interés principales del Palacio de la Magdalena, el Parque de las Llamas, el Faro de Mataleñas, las playas, la Bahía de Santander son espectaculares.